Mi comunidad punto com tu comunidad cristiana en linea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, habrá una gran apostasía durante los últimos tiempos. La Biblia indica que habrá una gran apostasía durante los últimos tiempos. La gran apostasía, se menciona en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Una apostasía es una rebelión, un abandono de la verdad. La reina Valera 1960 lo llama la apostasía, mientras que la nueva versión internacional lo llama la rebelión. Y eso es una apostasía, una rebelión, un abandono de la verdad. El fin de los tiempos incluirá un rechazo total de la revelación de Dios, un alejamiento adicional de un mundo ya caído. La ocasión en que Pablo escribió a los tesalonicenses fue para corregir algunos de los errores relacionados con el fin de los tiempos que los creyentes habían escuchado de los falsos maestros. Entre las falsedades estaba que, ya llegó el día del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Los cristianos de Tesalónica temían que Jesús ya hubiera venido, se habían perdido el rapto y ahora estaban en la tribulación. Pablo ya les había explicado el rapto en su primera carta, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Pablo escribe su segunda carta para asegurarles que, contrario a lo que habían escuchado, ya pesar de la persecución que estaban soportando, el día de Cristo aún no había llegado. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, Pablo deja claro que el día del Señor, un tiempo de juicio mundial, Isaías capítulo 13 versículo 6, Abdias capítulo 1 versículo 15, no sucederá hasta que dos cosas sucedan. Primero, tiene que ocurrir la caída o la gran apostasía. Segundo, el hombre de pecado, tiene que ser revelado, el que es llamado, hijo de perdición, también conocido como el anticristo. Una vez que esta persona se dé a conocer, el fin de los tiempos habrá llegado. Numerosas especulaciones sobre la identidad del hombre de pecado, desde el primer siglo, han incluido a Calígula, Cayo César, Mahoma, Napoleón y un gran número de papas romanos. Ninguno de ellos era el anticristo. El hombre de pecado, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, es el que éste se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Claramente, esto aún no ha sucedido. Nadie desde los tiempos de Pablo se ha proclamado a sí mismo como Dios en el templo judío. Han pasado dos mil años desde que se escribió la epístola y el día del Señor aún no ha llegado. Pablo nos asegura que no llegará hasta que primero llegue la caída. La palabra griega traducida como rebelión o caída en el versículo 3 es apostasía. Se refiere a una deserción general del verdadero Dios, la Biblia y la fe cristiana. Cada época tiene sus desertores, pero la apostasía del final de los tiempos será completa y mundial. Todo el planeta se rebelará contra Dios y su Cristo. Cada ataque requiere de un líder y el anticristo entrará en esta apostasía global. Creemos que esto ocurre después de que la iglesia haya sido arrebatada de la tierra. Jesús advirtió a los discípulos sobre los días finales en Mateo capítulo 24 versículos 10 al 12, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Estas son las características de la gran apostasía del fin de los tiempos. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.